Hola, tú sabes que este es el restaurante donde tomamos todos los días el desayuno y bueno, como en todos sitios hay alguien que es cochinito y llegamos y mira con lo que nos encontramos hay gente que come y no sé, no usa un plato para comer entonces eso me ha hecho acordar a un chiste que el hombre pues estaba igualito, comiendo y todos caían al suelo y entonces el dueño de la casa le dice a la esposa María, trae el pollo y una señora le dice, oye, ya no comas más porque estaba comiendo por si pan, no te llenes porque ya viene el pollo y el hombre pues deja de comer, ya viene el pollo ¿y qué hace? el pollo sabe para qué cosa era para que se coma esto el pollo era vivo, que venía caminando que se comía todos los restos del pan y de los granitos bueno, yo me he reído mucho, espero que tú también al fin, sí al fin, sí yo me he reído mucho, sí